Ahora Muy bien Ahora si hermanos una vez mas Que Dios siga bendiciendo Nuestras vidas a todos los presentes En este precioso lugar No le pregunto si quiere escuchar palabra Porque siempre lo he dicho Hay gente que esta bien endemoniada Que de hecho no quiere palabra Si hermanos Nadie que este en el Espíritu Se va a molestar con la palabra Si no solamente los que estan en la carne Verdad y a mi me invitaron a predicar la palabra Para que me voy a presentar Si creo que usted ya me conoce Aunque sea en videos Pero ya me conoce Lo que si le voy a pedir en el nombre de Jesús Que se ponga de pies Solo los que estan con niños en brazos Y los embarazados se quedan sentados Y ahi los demas De pies Por respeto a Dios De veras hermanos Si lo dice la Biblia Salmo 7 14 Dice que muchos Están embarazados de pecado Y en el 15 dice que algunos Ya dieron a luz Mentira Mira que terrible hermanos Bueno Asi que vamos rapidamente a la palabra Los que trajeron Biblia Ahora van a tener la El privilegio de escuchar un mensaje Así en vivo Verdad que si Tal vez ahí en video Se miraba un poco borroso Ahora lo va a escuchar usted en vivo Y a ver como se va a ir para su casa Si feliz O un poco endemoniado Pero la palabra De que va a llegar la palabra Va a llegar la palabra Mis hermanos Así que Evangelio de Mateo Capítulo 25 Versículo 1 Bendito sea Dios Mateo capítulo 25 Y su versículo 1 en adelante Bendito sea Dios Mateo capítulo 25 Versículo 1 en adelante Por ahí hay algunas Biblias Que todavía las están ojeando Quiere decir que No me he encontrado Ya verdad ahora si ya Ok Dice su Biblia Y la mía en el nombre de Jesús Así Entonces El reino de los cielos Será No dice que será Tiempo futuro Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus Lámparas Salieron a recibir a quien Al esposo Y como se llama el esposo Jesús Jesús ¿Sí? Jesús ¿Y cómo se llama el amante? Diablo Ok Salieron a recibir al esposo Dos Cinco de ellas eran Prudentes Y cinco Un clamor Un clamor Aquí viene el esposo Se quedaron Después 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 vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Ábrenos Mas él respondiendo Dijo De ciertos digo Que no los conozco Verán pues Porque no sabéis del día Ni de la hora En que el hijo del hombre Ha de venir Amén 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 Aleluya Siéntese hermano Siéntese Amén 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 No me dijeron cuánto tiempo Para predicar hermanos Porque a mí me gusta Respetar el tiempo Si me dicen un minuto Mejor Más rápido Voy para la casa Amén 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 40, 40 y sin que tanto para que usted se vaya bien purgado para su casa Gracias Muy bien mis hermanos, esta es una parábola Por cierto es la penúltima parábola Que Jesús le da a sus apóstoles y a la gente que estaba alrededor de él ¿Qué es una parábola? Una parábola es un ejemplo, una comparación, un simil de algo que no es pero que si va a ser en el tiempo futuro Cuando Jesús toma esta parábola, mis hermanos se la da directamente a la iglesia Pastores, evangelistas, ya saquemos esa idea de que las campañas se les tienen que llamar evangelísticas Y que los temas tienen que ser solamente para los amigos Yo no comparto, de verdad, yo no comparto esa idea de que los mensajes tienen que ser para los amigos Cuando yo leo la Biblia, los hombres y mujeres que hemos estudiado la Biblia Sabemos perfectamente que el 98% de la Biblia no fue escrita para los amigos Sino para el pueblo de Israel, para la iglesia de Jesucristo Yo no entiendo como toman versículos que no es para el amigo, sino de la iglesia para dárselos a los amigos A veces hermano, me llaman y me dicen Pastor, lo queremos invitar a una campaña evangelística Pero queremos que nos traiga un tema para los amigos ¿Sabe qué les digo? Discúlpenme, inviten a otro predicador Yo no voy a esa campaña ¿Saben por qué? Porque cuando yo leo la Biblia La mayor parte de la Biblia No fue para los amigos Fue para la iglesia de Jesucristo Y es que una cosa Yo he entendido Si muchos amigos no quieren venir a la iglesia Por la conducta pésima De cuánto cristiano a media Que está encuevado dentro de una congregación Y muchas veces los amigos se están dando cuenta De la conducta de aquel cristiano Y muchos amigos dicen Yo para ser como ese sinvergüenza Mejor no soy nada Yo para ser como ese viejo mañoso Que dejó a su esposa Y hoy vive con la amante Mejor no soy nada Amigo, puesto los ojos en el autor Y consumador de la fe Su nombre, Jesús de Nazaret Han tomado versículos como por ejemplo Isaías 1.18 Vení luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Pero para quién fue ese versículo Para los amigos No, señor Ese versículo de Israel En el 1.18 dice Vení luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Pero esa palabra Es para la iglesia Para el pueblo de Israel Que estaba torcido Delante de los ojos de Dios Esta es una palabra Para que la iglesia Este preparada No para que se esté preparando Porque hermanos Tengan mucho cuidado Yo he escuchado cristianos Que dicen Hermano Es que nos estamos preparando Su conciencia le dirá Que se está preparando Pero yo no encontré aquí Que las vírgenes Se hayan estado preparando Yo encontré aquí Que las que ya estaban preparadas Fueron las que se fueron Con Jesucristo A morar a la patria celestial Iglesia amada Yo le pregunto a usted ¿Usted se está preparando O ya está preparado? Aleluya ¿Se está preparando O ya está preparado? No hermano Sigo haciendo la lucha Voy jalando la carreta Ni que fuera burro Usted hermano Aleluya ¿Y usted cómo está hermana? Ahí voy hermano Dos que tres Como la mojarra Y frito Va a aparecer en el infierno Si no se arrepiente Aleluya Aquí no se trata iglesia De que ahí voy Haciendo la lucha Dos que tres Llegando a cuatro Y cuando va a llegar a diez Aquí no se trata Iglesia amada Son dos razones Porque el hombre Y la mujer Necesita Estar preparado La primera razón Porque el hombre Necesita Estar preparado ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia En la primera carta de Samuel Capítulo veinte Versículo tres Dice que la muerte Está a un paso Del ser humano La muerte la tenemos Tan cerquita Que ahorita Su corazoncito Puede dejar de palpitar Ahorita Usted puede dejar de respirar Pero ¿Sabe qué? Lo preocupante No es la muerte Lo preocupante Y lo importante Es cómo está mi vida Para el día de mi muerte Porque si hoy me muero La muerte de un cristiano No es pérdida Es ganancia Cuando Fíjense que hace unos días Se me acercó un pastor Estaba predicando un tema Como el que ahorita Voy a predicar Y yo no sé El hombre tal vez se asustó Hermano Me imagino que hasta Se orinó en el calzoncillo Porque estaba asustado Hermano O sea era un mensaje Era un mensaje De aquellos De aquellos que confrontan Al torcido De aquellos que vienen A emparejar Al que está chueco Hermano Y cuando termino de predicar El hombre me dice Pastor Pastor Y no le da miedo Irse para su casa Es que pastor Aquí es peligroso Y el mensaje Que usted predicó Estuvo muy fuerte Hermano Yo mejor le recomendaría Que no se vaya Porque el mensaje Pero mire hermano El hombre temblaba Porque el mensaje Había sido fuerte Hermano Y a mí ¿Qué me preocupa? Si allá me pegan Un balazo Y me matan ¿Acaso no dijo Pablo? Hermano Que para mí El vivir es Cristo Y el morir ganancia es ¿Cuál es el problema? Es que si la gente Tiene miedo a morirse Porque está torcido Delante Por eso andan Con la mascarilla En la boca Porque saben Que si los mata El coronario Van para el infierno Hermanos No se pegue Porque el coronario Ojalá Así se separe También del pecado Aleluya 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 Pero dice Pero dice Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 53 En adelante Que la venida De Jesucristo Será en un abrir Y cerrar Aleluya Miren Si en 20 años No se pudo preparar ¿Cómo se va a preparar En un abrir y cerrar De ojos? Si en 10 años Que estuvo calentando Esa silla No le pudo pedir perdón A su hermana Y el hombre No le pudo pedir perdón A la esposa Y la esposa No pudo perdonar Al marido ¿Cómo se va a preparar En un abrir y cerrar De ojos? No te pudiste bautizar El tiempo que estuviste En esta tierra ¿Cómo te vas a bautizar En un abrir y cerrar De ojos? Si no te quisiste Casar con tu pareja Tanto tiempo Que viviste ¿Cómo te vas a casar En un abrir Y cerrar de ojos? Por eso Iglesia amada Necesitamos Estar preparados Si ahorita Cristo viene Por su iglesia Los que estamos Preparados Nos vamos Aleluya 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 Aquí hay un tanatal De gente Que si ahorita Cristo viniera Se quedan Con la boca abierta Y no vaya a ser Usted bruto Como aquellos que dicen Cuando venga Cristo Aunque sea de las patas Del pastor No aprendan Eso es mentira Eso es mentira Aleluya 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 Usted mujer Si tiene dos maridos Deje uno Y quédese con uno Vieja mañosa Roba maridos Aleluya Aleluya Bendito Dios Si entienden El español Aleluya Aleluya Están chulos Más de alguna tarantaga Sabes por qué Trajeron ese hombre Tan indio Que es para predicar Así me dijo Una señora Cerca donde yo vivo Mira vos Dijo Vos si sos indio Para predicar Y me lo dijo En mi cara Y yo le grité Le dije Que si Y de hueso colorado Porque no soy gringo Hermano Soy indio Esta es una parábola Iglesia De suma importancia Una parábola Hermanos Que nos deja Hermanos Con los pelos de punta Y que nos puede dejar Con la boca abierta Cuando entendemos Esta palabra Vamos a desmenuzar Pedazo a pedazo Versículo Traversículo Para que entendamos Sabrosamente Esta palabra Dice El reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes A diez vírgenes ¿Qué representan Las vírgenes Hermanos? ¿Por qué Jesús Tomó diez vírgenes De ejemplo? ¿Qué representan Estas vírgenes? Estas vírgenes Representan La iglesia Pero mire cómo está Comparando Jesús A su iglesia Como una Virgen ¿Qué significa Una virgen? ¿O qué significa La palabra Virgenidad? La palabra Virgenidad Significa Pureza Significa Lealtad Significa Rectitud Significa Santidad Es que cuando Cristo Venga No va a venir Por una iglesia Prostituta No va a venir Por una iglesia Ramera No va a venir Por una iglesia Que se revuelque En el pecado Jesucristo Va a venir Por una iglesia Limpia Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Es la iglesia Que Cristo No viene por católico Ni por mormón Por una iglesia Sin mancha Y si usted Está en esa iglesia Usted se va con Cristo Pero de lo contrario Aunque usted Está en la príncipe De paz Aunque esté En el evangelio Completo Aunque esté Como quiera llamarse La iglesia Donde usted va Pero si no vive en rectitud En santidad En pureza Olvídese Que va para el cielo Yo soy del evangelio Completo Dice el hermano Completo tal vez Porque son pleitistas Los ingratos Aleluya Yo soy del evangelio Completo Dice Si pero ¿Cuánto vive del evangelio? No pues nada ¿Para qué te llamas Evangelio? Completo Yo soy de la príncipe De paz Ni con su vecino Tiene paz Ni con la esposa Tiene paz Ni con el yerno Ni con la suegra Pero yo soy De la príncipe De paz ¿Qué no has entendido? Que la Biblia dice En Hebreos 12 14 Seguí la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Al Señor Necesitamos Estos requisitos Para entrar A la vida eterna Mis hermanos De lo contrario Aunque seas Pastor Evangelista El maestro Como te llames Amén Yo conozco Maestros de teología Pero se toman Su cervecita Dos cervecitas Porque como dice El endemoniado Este hijo del diablo Luis Burro Luis Toro No sé cómo se llaman Sacerdote católico Que una o dos cervecitas No es ninguna Hijo del diablo También es ese Un puro marihuana Para que se vayan Completos al infierno Aunque hay cristianos Que no toman cerveza ¿Sabe qué toman Muchos cristianos? Raptor Adrenalina Hacen vigilia Pero con adrenalina Hacen vigilia Pero con raptor Mejor un poco De guaro Atarantados Para que les peguen Mejoran Y no les des sueño Hermanos Hace unos días Fui a una campaña Vive Dios Hermano Y cuando entramos A comer Hermano Estaba la mesa Llena de hermanos Estaba toda la Pero no era Estaba una pasión Era otra agrupación Estaba toda la agrupación En la mesa Llegué yo Y me senté Me dieron la comida Hermano Sacaron un tremendo Paquete de adrenalina Raptor Y empezaron A repartirle A todos los del grupo Y de último Me dicen Pastor Aquí está su adrenalina ¿Y qué cree que le dije? ¿Qué cree que le dije? A ese atarantado ¿Para qué nos hacemos Los tontos Hermanos? Sí Haciendo vigilia Con rato Tocando allí La música Para que no le dé sueño Mejor un puro marihuana ¿Para qué nos hacemos Los tontos? Gloria a Dios ¿Cuánto maestro De la Biblia? Hermano Maestro de la Biblia Pero también Presidente Del equipo De fútbol Por cierto Levanten la mano Los peloteros Hijo del diablo No hay aquí Bueno Los amigos Que jueguen pelota Ellos Son amigos Pues sí Cuando suelto Miren que uno Se le queda viendo Al otro Al otro Se le queda Ahí te están hablando Jesucristo Está comparando Y dice El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Es decir A su iglesia No la está comparando Con cualquier cosa La está comparando Con una virgen Hermano ¿Qué va a pasar Con toda esta gente Que vive Un evangelio a medias? ¿Qué va a pasar Con toda esta gente Que vive Un evangelio A su manera Y no como la Biblia Lo ordena? ¿Qué va a pasar Con esta gente? Yo no sé Si por aquí hermanos Pero de por donde Nosotros venimos Hay un gran problema Hermanos Y el problema Es que la gente Vive un evangelio A su manera Usted entra A un templo Cristiano Hermanos Eso ya parece Discoteca Luces de colores En el altar Humo arriba De la altar Montón de viejas Pintadas Como que fueran Payasas Hombres con el pelo Parados Pelucas Pantalones Apretados Como que fueran Chorizos De tienda Y arriba De la altar Y una corrompedera Pero yo no sé Si aquí Pero yo le estoy Diciendo De lo que De lo que se vive Por allá en la costa Y una corrompedera Total Mis hermanos Pero ¿Sabe por qué? Porque como mucho Hijo del diablo Endemoniado Está predicando Que a Dios No le importa Lo de afuera Ni tampoco le importa La ropa Si no solamente Le importa Lo de adentro Que es el corazón No sé si por aquí Se vive eso Habrán viejas Mañosas Que se pintan La cara aquí Siendo evangélicas No Aquí no Aunque algunas Mañosas Si se la pintan Pero como sabían Que Carlos Rivas Iba a venir Vivieron con sus labios Naturales Cejas naturales Cachete natural Con corte Pero ya mañana La vieja mañosa Empantalonada Marimacha Porque como lo de afuera No importa Lo que importa Es el corazón Mentiras hermano Que no ha entendido usted Que la Biblia dice En 1 Corintios 3 16 Y 6 19 Que tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo De Dios Y este cuerpo Tiene que ser santo Dice la palabra De Dios Aleluya Gloria a Dios Dos Dice que las diez Eran vírgenes Pero no solamente eso Dice Dice la Biblia Y tomando sus Lámparas Salieron a recibir Al esposo Las mil que le representan la iglesia Pero y las lámparas Pero y las lámparas La lámpara Representa La palabra de Dios 119-105 De Salmo De Salmo dijo David Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbra A mi camino Gloria a Dios Gloria a Dios Y es que Quien con una lámpara Se va a caer en la oscuridad Quien Quien con una lámpara Se va a desbarrancar En esa peña Quien Al menos Al menos Que te choco Sabe por qué La gente Se ha perdido Del camino recto De Dios Porque su lámpara Se le apagó Sabe por qué La gente Está perdida Del camino recto Que es el camino De Cristo Jesús Porque su lámpara Ya se le apagó Con la lámpara De lejos Se divisa Yo no sé cuánto Les gusta salir a la noche A correr animalitos A buscar tacoacines O etcétera Y qué bonito Es que cuando uno Sale en la noche Y lleva la lámpara Y de lejos Se le miran los ojos Al animalito Cómo le brilla Porque para eso Sirve la lámpara Para alumbrar Para ver más allá Hermanos Es que cuando la gente Cae y tropieza Porque su lámpara Ya se le apagó Pero qué implica Tener la lámpara encendida Significa Que cuando yo Tengo la lámpara Dice la Biblia En Deuteronomio Estas palabras Que yo te mando hoy Estarán dentro De tu corazón Y dice la Biblia Que cuando hay palabra En el corazón Hay temor En el hombre Delante de los ojos De Dios ¿Sabe por qué La gente No tiene temor? Porque no tiene Palabra en el corazón Mira vos Le dice la amiga La amiga Echame aguas Mientras yo trinco Con el perro allá Allá está trincando Echame aguas Dios no le va a echar Agua Fuego Le va a echar por mañoso El hombre ¿Saben que el hombre Hoy en día Se enamora A una muchacha Pero escondidita Del pastor ¿Saben por qué? Porque la gente No le tiene temor A Dios Le tiene temor Al hombre El hombre Se esconde del hombre La mujer Se esconde De la mujer Y a usted ¿Qué le importa Si lo ve el hombre? Hermano Dice la Biblia Que nuestro temor No tiene que ser Al hombre Que mata nuestro cuerpo Porque mata el cuerpo Y nada más pasa Nuestro temor Tiene que ser Hacia Dios Que después de matar Este cuerpo Tiene poder Para echar nuestra alma En el infierno A este dice la Biblia Debemos de tenerle temor ¿Saben por qué? En la iglesia Hay un montón de viejas Mañosas Que no se quieren casar Con los maridos Y hombres mañosos Que no se quieren casar Con la mujer Porque no tienen temor De Dios Un montón de gente Sin vergüenza Calientabancas Que están ahí Y no se quieren bautizar Porque no tienen temor De Dios Porque si tuvieran temor De Dios Saben perfectamente Que la Biblia dice Que el que creyere Y fuera bautizado Este será salvo Y el que no Será condenado Por eso es que la gente Hace Y deshace Porque no tiene temor De Dios Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Hermanos Hermanos Digo el apóstol Pablo Me he hecho sus enemigos Solo por decir la verdad Usted no se va a volver Mi enemigo Me invitaron Mi paporopo Amén Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar El tiempo Pero hermanos Dice la Biblia Que era 10 Tenían lámpara Iglesia Es que la lámpara Es la palabra Pero mucho cuidado Hermano lindo De nada le sirve Que usted tenga Una gran Biblia Si no obedece La palabra Porque hay gente Que compra La Biblia más grande Que existe Pero siguen siendo Cabros los ingratos Ahí cargan La Biblia Entre un gran moral El hermano Pero sigue siendo El mismo Viejo pleitisto Celoso con la mujer Y todavía patea La mujer Se le mete un espíritu De caballo La mujer Ahí está cantando La iglesia Y hasta se quiebra Y se hace un queso Y la mitad de otra Pero sigue siendo La misma Vieja chismosa Pleitista Celosa Y novelera Y como no hay Señal de cable En internet Mira las novelas Hasta la descarga La gente piensa Que porque Hermanos Si una Biblia Cualquiera la tiene Hasta los brujos Tienen Biblia Los católicos Tienen Biblia Los mormones Los testigos Cualquiera Hasta el diablo Puede usar una Biblia ¿Acaso no el diablo Cuando se le acercó a Jesús Le usó la Biblia Y le dijo Escrito está Y el diablo Conoce Biblia Diablo 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 conoce Biblia Más de alguno Conoce Biblia Y estará diciendo En su mente Como que no sabe Que la Biblia Dice no juzgue Y para no ser juzgado Hay que conocer ¿Cuánta gente piensa Que porque tiene una Biblia Hermano Es que al cielo No vamos a entrar Por saber Ni por tener Biblia Al cielo Vamos a entrar Por obedecer La Biblia ¿De qué sirve Que tú la conozcas Pero no la vives ¿De qué sirve Que la sepas Pero no la practicas? La Biblia Dice que ningún mentiroso Entra en el cielo Y él es el más mentiroso De la iglesia La Biblia Dice que ningún ladrón Entra en el cielo Y él es el más ladrón De la iglesia ¿Cuánta gente No conoce Biblia? Pero no vive en la Biblia Y Dios no quiere gente Que conozca Biblia Dios quiere gente Que viva la Biblia Que viva la palabra Porque dice Santiago 1.22 Que Dios no quiere Oidores Sino Hacedores De la palabra Y hoy en día Lo he gritado ¿Cuántas veces? Hay gente hermanos Que hasta Cantan sus mentiras En el micrófono Yo te amo En el amor Del Señor Mentirosazo Sin ver Para el hermano Y ahí está cantando Yo te amo En el amor Del Señor Antes Yo no sé Yo no sé si porque Tal vez Escucharon Las predicaciones Pero antes Se cantaba Aquel coro Que decía Era la una De la madrugada Y yo buscaba Mentira Llámenlos Llámenlos Invítelos A una campaña Vamos a ver Si es cierto Que viven por fe 300, 400, 500 Por alabanza 5.000 por una campaña 10.000 por una campaña Prostitutos Los que venden alabanza Y prostitutos Los que les payan También estos hijos del diablo Gloria a Dios Así como lo yo Amén Alabanos Y a Dios Algunos se dice Que eran viendo Masacre por ahí Cambiaron la cara Que tenía Y es que cuando Miro esas carotas Me dan Con más ganas Hermano Yo sé que está Picando La palabra El problema que había En estas 10 muchachas Había un problema En común ¿Cuál era el problema? Que solo 5 tenían Aceite Y las otras 5 Ya no tenían Otra vez si tenían Pero era muy mínima Porque sus lámparas Todavía estaban Un poquito encendidas Y es que según la historia El aceite servía Para que la lámpara Se mantuviera encendida Es como los Los carros Los teléfonos Etcétera, etcétera Mientras tenga carga Pues excelente Pero cuando la carga Se va terminando Se va terminando Se va terminando Y se va terminando Y de repente Se fue ¿Cómo está su lámpara hermano? ¿Cómo está de aceite? ¿Usted conoce Aquellos animalitos Que no sé Si por aquí Hay esos animalitos Que cuando uno Se acuesta a dormir Y apaga la luz De repente Usted está en la cama Que no le da sueño Y de repente Se apaga Y se prende ¿Si hay esos animalitos? ¿Cómo se llama? Luciérnaga Se apaga Se apaga Se prende Se apaga Dígale al que está a su lado Cuidado Se te mete el espíritu Y luciérnaga Dígale Dígale Porque hay hermanos Que adentro de la iglesia Se prenden Afuera se apagan En la iglesia se prenden Afuera se apagan La hermana la iglesia Con corte En la calle En pantalonada En la iglesia Con corte En la calle En pantalonada El hermano en la iglesia Entacuchado En su casa Con la panza Peluda Pelada Aleluya Amén Aleluya Que linda Esta palabra Aleluya Aleluya Gloria Dios Ese es el problema Que solo cinco Tenían aceite Pero que representa El aceite En estos tiempos Actuales El aceite Representa La unción Del Espíritu Santo De Dios Y es que De que sirve Que conozca Biblia Que cantes Si no tienes La unción Del Espíritu Santo De Dios Termino con esto Hermano Voy terminando con esto Que es la unción Que es la unción Del Espíritu Santo La unción Es la que me impulsa La que me empuja La que me insta A hacer las cosas buenas Y a no hacer las cosas malas Cuando yo tengo la unción Hermanos La unción Solamente me insta A leer palabras La unción me insta A escuchar palabras La unción me insta A estar de rodillas La unción me insta A hacer las cosas buenas Amén Aleluya ¿Sabe por qué Hay cristianos Sin gratos Hermanos Que ya parecen Católicos Que solo vienen El domingo A la iglesia Amén Porque ya no tienen Aceite Hermanos Y a algunos Se les apagó el aceite Desde que entró El coronavirus Desde que entró El coronavirus Ya no hacen culto Y se murieron Los sin gratos Aleluya Aleluya Amén Se les apagó el aceite Se les apagó la lámpara ¿Saben qué es lo triste Iglesia? ¿Saben qué es lo triste? Y se lo voy a decir aquí Que lastimosamente Estamos viviendo Tiempos de apariencia Tiempos proféticos La parábola De la higuera Cuando Cristo llega A buscar higo Y dice que la higuera Estaba frondosa Pero cuando Cristo llega La sorpresa Que no había higo Sino solamente hojas Aleluya Y esa higuera Representa a la iglesia O como Jesucristo dijo Que en los últimos tiempos Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Mas no de todos Pero si de muchos Se iba a enfriar Es decir La iglesia En los últimos tiempos Muchos de ellos Van a vivir una vida Igual que la higuera Una vida de apariencia Pretenden Tener Lo que no tienen Pretenden ser Lo que no son Y como estamos En estos tiempos De apariencia Lo que más se vive En la iglesia No es unción Del Espíritu Santo Sino lo que se mueve En muchos cristianos Es la emoción Y no la unción Agárrese Agárrese un gran favor En lo que tomo agua Dígale al que está a su lado Si te enojas Tu papá se llama diablo Dígale Lo que más se vive en las iglesias Es emoción Es emoción No la unción Del Espíritu Santo Yo no sé si hermano Usted se ha dado cuenta Pero en muchas iglesias O en las campañas Se nota Cuanta gente Impulsada Bajo la emoción No bajo la unción Gente brincando Pero no bajo la unción Sino bajo la emoción De su carne Hay campañas hermanos Y miren Miren por acá Miren por acá No estamos en contra De que la gente dance Estamos a favor de la danza Pero tiene que hacer danza En el Espíritu Bajo la guianza Del Espíritu Santo No bajo la misma carne Como se hace hoy en día De ese cuenta Que en muchas campañas Cuando empieza la cadena De coros Y cuando el que está cantando Porque ya se dio cuenta Que saber Porque tienen esa costumbre Horrible hermano Digo horrible hermano Porque la gente Ya tiene esa maña Que cuando empieza La cadena de coros Empiezan los coros normales Y después como que El que está cantando Y acelera Y acelera Y acelera Y primera Segunda Tercera Y cuando ven quinta Ya ni canta Y empieza la brincadera Y empieza la brincadera Aleluya ¿Cierto o no cierto? Aleluya La Biblia dice Que hay que cantar Con el entendimiento Pero también Hay que cantar Eso ya no es cantar En el Espíritu Ahí está Ahí está ¿Y quién está? ¿Quién está? Ya llegó Ya llegó El diablo está vencido Está vencido Eso no es cantar En el Espíritu hermano Eso no es tener que cantar Y no solo eso Empieza la cadena Y empieza un montón Porque casi solo mujeres Es raro ver a un hombre Que le agarre la brincadera Casi pura mujer Y cuando les agarra la brincadera Y aparecen zapos hermano Brincando de una pavor Y mira Y no solo eso Empieza la brincadera Y empieza un montón de señoras A levantar la silla Que para que no se tropiece Y se vaya hasta el barranco ¿Usted cree que el Espíritu Va a hacer que se tropiece Y se vaya a partir la cabeza ya? No hermanos hombre Dejémonos de payasadas Y mientras la gente Supuestamente la diaconisa Anda con una toalla ¿Y para qué andan esas toallas? Para que cuando la hermana caiga Se la tiran Y que no le miren el calzón Aleluya Amén Amén ¿Qué son esas payasadas hermanos? Y empieza la gente Y empieza a cabecir Miren que de veras hermanos Dan ganas de tener un chipotazo Para que se despierten hermanos Eso no es unción hermanos Eso no es unción Yo conozco un hombre Que danzaba en el Espíritu Y ese hombre se llamaba David Pero él no necesitaba Un montón de bocina Y un traqueteo de música Allá estaba pastoreando oveja Y allá estaba danzando En el Espíritu Allá andaba danzando Hermano Allá andaba buscando oveja Y allá andaba danzando Es que cuando el Espíritu Santo está No necesitamos un montón de bocina Lo que necesitamos Es una conexión Entre yo Y el mismo Dios Oye iglesias hermanos Que cuando empieza la brincadera Yo mejor no canto Mejor me pongo vivo Porque no sé Que me meten un chipotazo De veras Empiezo una chipoteadera Eso es unción Eso es unción No solo eso Vemos la gente danzando En la iglesia No bajo la unción Sino bajo la emoción Vemos a otra gente Profetizando En las iglesias Pero no bajo la unción Sino bajo la emoción Mire por acá Dios me guarde Que yo esté en contra De los profetas de Dios Jamás hermanos Al contrario Vive Dios Que los profetas todavía existen Y van a existir En los tiempos finales Pero el problema de hoy en día Que la mayoría Que anda profetizando No profetiza Bajo la unción Sino bajo la emoción Allá cerca donde yo vivo Hay un señor Que hasta podo Ya le pusieron hermano La sombra del perro negro Le pusieron Si de veras La sombra del perro negro Y sabe por qué Le pusieron la sombra Del perro negro Porque tiene un programa En la radio Una radio que vive Está cerca por ahí Y a todo mundo Le profetiza La sombra de un perro negro Ahí está el chucho Amén 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 Miña está el chucho De ese cuenta Que la mayoría De hoy en día Que andan profetizando Sierva Yo veo una sombra Que te sigue Yo veo una sombra Y la reina Ay no padre Y por poco se persina Ay no padre Una sombra Ay no Y aquel Yo veo una sombra Hermano Si esa sombra Todo el mundo nos sigue Ahí va la sombra no solo eso se para y dice dice el señor que te están haciendo brujería si usted conoce a una persona que solo anda profetizando brujería mándelo al diablo número 23, 23 dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios porque poderoso es el que está con nosotros iglesia iba hace unos días caminando y me encuentro un brujo la barba hasta igual que mi corbata la barba larga los ojos hermanos se le miran brujo de chivo de feo aspecto hermano y yo estaba predicando y este brujo recuerdo que así enfrente toda la gente se paró y me dijo voy a averiguar tu nombre así me dijo voy a averiguar tu nombre y te voy a meter un sapo en la panza y yo más bravo que ese endemoniado me paré y le dije mira no necesitas que averigües mi nombre me llamo Carlos Rualdo Orozco Riva 18 de septiembre de 1985 porque el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de don impotente y no te voy a meter un sapo a que esto te voy a meter en tu corazón pues si oye hermano está de moda oye está de moda eso no solo eso mira por acá mira por acá con esto voy a estar iglesia no vayas a caer en lo que te voy a decir ahorita porque ese es un pecado que te puede llevar al infierno ¿cuánta gente ahorita en estos tiempos actuales vuelvo repito no estoy en contra de todo esto pero ahorita hay gente que está en las iglesias hablando lengua pero no lenguas angelicales sino lengua aprendida en esta tierra Aleluya Aleluya el apóstol Pablo dijo no impidanse el hablarle lenguas ¿cómo vamos a impedir eso? no se puede impedir no se puede pero yo le pregunto a usted yo sé que usted habla lenguas y no estoy diciendo por el hermano que las habló porque yo sé que aquí amemos más que hablamos lengua pero te pregunto a ti las lenguas que tú hablas son en el espíritu o te las has aprendido no porque todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar pero aquel que blasfeme contra el espíritu santo este no tiene perdón de pecado hace unos días me encontré a un evangelista hermano predicando en unas camionetas y aquel evangelista predicando y cuando terminó de predicar empezó a hablar lenguas y lenguas y lenguas y yo me quedé escuchando me quedé escuchando hermanos cuando él bajó yo también decidí bajarme de esa camioneta y cuando me bajo lo tomo de la mano y le digo siervo siervo y usted desde cuando habla lenguas angelicales aquel hombre prepotente se me queda bien y me dice pastor desde que el espíritu santo me bautizó y le dije no sea mentiroso hermano esas sus lenguas no son angelicales esas sus lenguas son aprendidas y todavía el hombre me dijo el señor lo reprenda demonio y yo le dije pues reprenda a quien quiera reprender pero usted sabe que esas lenguas no son angelicales si no son lenguas aprendidas el hombre no le quedó más que agachar la mirada y me dijo es cierto pastor no son angelicales yo me las he aprendido es que no estamos en contra que usted hable lengua si el espíritu se la da pero tiene que entender que el hablar lenguas no es bautizo del espíritu santo porque muchos creen que el hablar lengua es bautizo del espíritu santo disculpe señor la primera carta de corintios capítulo 12 dice que el hablar lengua no son dones perdón no es bautizo sino son dones del espíritu santo y los dones el espíritu se los da a quien el quiere no a quien la gente quiere Pablo dijo yo hablo lengua más que todos ustedes y quisiera dijo Pablo que también ustedes hablaran lenguas angelicales en la biblia en la biblia yo encuentro lenguas angelicales cuando Belisazar tomó las copas los utensilios para emborracharse se acuerda esa historia en el capítulo 5 de Daniel se emborracha con las copitas que se usaban para la santa cena inmediatamente el dedo de Dios empezó a escribir en la pared y unas letras angelicales cuya lengua ni brujos ni caldeos ni adivinos ni nadie podía entender esas lenguas porque lo que es del espíritu solamente el espíritu lo puede entender y lo que es de la carne de la carne hermanos y en las lenguas angelicales decía mene mene tequelu parsi que traducido al español quiere decir pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto y has sido puesto fin a tu reinado mene mene tequelu parsi pero de repente hermanos que pasa hoy en día que pasa hoy en día que la gente no está hablando lenguas bajo la unción sino bajo la emoción yo he ido a México he ido a El Salvador le he dado vuelta casi a todo Guatemala hermanos si me he quedado escuchando hermanos y es que esto es fácil entender las mismas lenguas que habla doña Juana la misma lengua repite doña Amarilla la misma lengua doña Tacuacina la misma lengua doña Peteca la misma lengua doña Chocobanana y todo repite lo mismo hermano hasta de memoria se las puede hermano y hasta los niños agarran de juego eso porque eso no es de Dios hermano que casualidad que lo mismo repite lo mismo y para referirse a uno no hermano dejémonos de payasada mire pues les explico esto porque cuando Ananías y Zafira se presentaron delante de Pedro también Ananías y Zafira estaban faltos delante de Dios ¿por qué no Pedro le dijo mene mene hermanos? Dios no es un Dios así Dios es políglota ¿qué significa políglota? significa que Dios conoce y sabe todos los idiomas del mundo Él es perfecto mis hermanos no necesita repetir y repetir y repetir ya parece que fuera el loro ¿estás preparado? ¿estás preparado para la venida de Cristo? ¿estás preparado? ¿sabes que los mentirosos tendrán su parte en el agua de fuego no te opongas a la voluntad de Dios no te hayas estado riendo en tu silla cuando sabías que la palabra te estaba pegando fuerte y si te pegó fuerte vete para tu casa pero obedeciendo la palabra de Dios se me han acercado personas que me han dicho pastor me gusta como Dios lo usa pero ellos no cambian ellos siguen siendo iguales no sé si escuchó la vez pasada yo lo dije una viejita se me acercó eso fue en Veracruz, México la viejita bien pelona con la cara pintada y empantalonada y me dio tristeza porque la viejita me dijo pastor yo no me pierdo ni una de sus predicaciones imagínese ¿y cómo andaba la viejita? no se trata que a usted le guste la palabra mis hermanos se trata que hay que obedecer la palabra de Dios no es por quedar bien conmigo es porque mañana tú le vas a entregar cuentas a Dios de todo lo que el diablo por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis juzgados así que esta palabra nos ha venido a redarguir el día de hoy tómala si quieres tomala déjala si quieres déjala pero el que desecha esto dice la Biblia no desecha al hombre sino desecha a Dios que también nos ha dado de su santo espíritu padre muchas gracias Dios de Abraham de Isaac y de Jacob gracias propósitos perfectos son los tuyos de haberme traído este lugar ni por mi mente pasaba Dios mío estar en este lugar pero tus propósitos son perfectos ahora recuerdo cuando un día me hablaste y me dijiste no te vayas a quejar porque te mando muy menos no te vayas a quejar perdóname si en un momento me he quejado padre celeste pero hoy entiendo tus perfectos planes tú no quieres que ninguno se pierda sino que todos procedan a un arrepentimiento vamos orando iglesia vamos orando vamos orando su oración tiene poder su oración tiene poder espíritu santo hazlo trabajo voy a invitar a una persona que quiera reconciliar alguien quiera reconciliar venga rápido voy a orar por usted necesito un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios venga rápido voy a orar por usted valiente no es aquel que se emborracha valiente no es aquel que tiene dos mujeres ese es un cobarde valiente valiente no es aquel que le pega a su esposa ese es un cobarde valiente es aquel que reconoce sus pecados sus faltas se levanta le pide perdón a Dios y se aparta de lo malo esos son los valientes donde está ese primer valiente que quiera reconciliar venga rápido vamos a orar un valiente necesito venga venga demuéstrenle al diablo que usted no es cobarde es mejor que diga la gente algo de usted y que no Dios mañana lo mande en el infierno venga venga la vergüenza del diablo un valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios venga rápido vamos a orar señorita joven venga venga rápido vamos a orar donde está ese valiente venga 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 rápido vamos a orar si hubiese una persona que quiera reconciliar venga vamos a orar venga mamita venga venga es aquí donde se miran los valientes felicidades hermanas felicidades felicidades oh gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo Dios le bendiga mamita si hubiese una tercera valiente pase 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 si hubiese una tercera valiente venga 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 rápidamente oh gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo felicidades mamita felicidades tres si hubiese una cuarta más pase 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 porque mañana mañana puede ser demasiado tarde mañana puedes estar en el infierno mañana podría ser demasiado tarde felicidades hermana felicidades pase pase oh si Jesús venga hermano venga pase pase felicidades 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 si hubiera el número 10 si estuviera el número 10 que pase donde está el número 10 que pase venga rápido venga mañana puede ser demasiado tarde mañana puede ser demasiado tarde oh Jesús gracias oh Jesús y feliz para siempre será si hubiera el número 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!